Hola, soy Paco y vengo de la ciudad de los muchachos. Te voy a presentar el programa que se llama Artbibio. Es una aplicación del móvil que sirve para traspasar archivos desde el móvil hacia el PC, sin necesidad de cal u USB. Podemos pasar tipo de archivos como archivos, ya sea en carpeta, archivos como música, fotos, imágenes, podemos ver los contactos y un poco más. ¿Cómo se utiliza Artbibio? Desde el móvil es ir a Play Store, descargar el programa y luego desde el PC abrir la página web de webidroid.com. Y voy a comenzar loco. Seguí a ir a la webidroid.com. Desde la webidroid.com se pone la cuenta del usuario. Claro, pero ya está. Indicaría al dispositivo a los que estuviéramos conectados en este caso. Había falta, obviamente, la conexión interna. y ya estaríamos tenidos, nos saldría todo lo que hay, porque tuviéramos en el móvil, por tanto, el nivel de la batería, el espacio que tenemos en el dispositivo, como por ejemplo la tarjeta HD, el almacenamiento interno y el desistente, y podríamos pasar a archivos, la tarjeta HD, poner la cámara, pero esto es para la versión previa, podemos ver los contactos que tenemos, y reproducir la música y poco más. Con esto finalizo el dispositivo.